Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba, como podré aparatar de mi mente esa mirada, que me decía enamorada soy la más feliz del mundo, te pienso a cada instante no sabes cuanto te extraño, este vacío se ha convertido en un calvario, donde pago la pena de no tenerte a mi lado, la corona de espinas que me tiene el corazón atado, no quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevo tu adiós, me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz, ya nunca en mi jardín, renacerá la flor recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba, como podré aparatar de mi mente esa mirada.